Va a empezar el directo Va a empezar el directo, por dios que nervios Te imaginas que se va ahora la luz Si, a ver, atentos, si se va voy a volver a abrir directo, eso está claro, vale Va a empezar chicos, va a empezar, empieza, empieza Inazuma chicos, yo creo que va a abrir el fundador de mi hoyo, va a empezar el directo el fundador de mi hoyo Es que va a empezar hablando el fundador de mi hoyo, quedan 3 minutos Paqui ahora nos vamos a reunir después, tranquilos Ay, 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 porque tenemos que hablar muchas cosas Paquinoff y yo Tenemos que hablar muchas cosas Paquinoff y quien quiera unirse A lo mejor llamo hasta Putupau y todo Ay, 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 ay Se me están haciendo muy largos, eh Se me están haciendo muy largos el tiempo Pero habéis visto que la introducción del cartel estaba en inglés, o sea que va a venir en inglés Madre mía Madre mía Madre mía, chicos, estoy mirando por aquí todo Es que, ¿vosotros sabéis lo grande que va a ser hoy esto? ¿Sabéis lo grande que va a ser hoy esto? Esto es que literalmente Es que es demasiado grande Y lo bueno es que nosotros sabemos un montón de cosas, ¿sabéis? Que es lo bueno, los que veis el directo conmigo Yo ya vengo Yo ya vengo entrenado para estas cosas, ¿sabéis? O sea, todo lo que salga os puedo decir que es ¿Esto qué será? Esto, no, no Os voy a decir que es cada cosa La madre del cordero, tío Venga, venga, venga Somos casi mil personas en directo, tú Vamos, vamos, vamos Estoy, estoy Es verdad, voy a quitar ya la música La música afuera, calla Spotify Ya empieza, ya empieza, ya empieza Ya empieza, un minuto, un minuto, un minuto La puerta, tío Es la pantalla de carga del Genshin más larga del mundo Ni quien tenga un ordenador patata le tarda tanto Venga, 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 venga Ya empieza Si es que ya Si es que ya no hay vuelta atrás Chicos Chicos La puerta Quedan segundos Segundos Estoy en el teléfono reiniciando todo el rato El directo Para que vaya al día Y lo tengáis Con milésimas Por cierto Yo tengo Me puse en los directos y de todo La latencia más bajo O sea que vais a ir literalmente en directo Creo que hay Un segundo de retraso Entre lo que yo vea Y lo que vosotros veáis Venga, por favor Ya, ya empieza la puerta Justo, veis En punto Voy a subir el volumen ¿Lo escucháis bien o lo subo más? Os lo dije Era un programa súper especial, tío Mira el decorado de fondo y todo Tengo los pelos de punta 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 Así se empieza un directo, joder. Igual que yo con la flauta. Me está dando algo, eh. Esto es la música de Inazuma, eh. Esto va a ser la música de Inazuma, creo. Lo mezclarán con violines o con algún instrumento típico, pero es esta la base. Ya esto mola más que el E3 que hemos visto. Yo creo que no tenga copirray esto, porque va para YouTube. Yo creía que los de BTS cantaban. Estamos mil personas en directo, chicos. Este es el fundador de mí o yo. ¿Te imaginas que es el fundador de mí o yo? ¿Es el fundador de mí o yo, en serio? Bienvenidos al show, chicos. Os voy a decir lo importante, ¿vale? Bienvenidos viajeros. Os voy a decir lo importante, ¿eh? Dice que si nos han gustado las Islas de la 1.6 y todo eso. La experiencia de explorar Teivas. Los proyectos que se están creando de Genshin Impact. Habla de... Este tío sí puede ser el fundador y está hablando de rápido, que no es ni medio normal. Bueno, además, lo bueno es que viene sustitulado en inglés. Entonces, la gente que lo sepa en inglés, mejor. Pero vais a ir diciendo las cosas por encima. No os preocupéis, ¿vale? Lo importante. ¡La versión 2.0! ¡La nueva región Inazuma! Por fin, oficialmente revelada. No, no, no viene español porque estos subtítulos son del mismo directo. O sea, son de ellos porque el directo este es como resubido. Las nuevas áreas, la nueva historia. Los otakus... El tráiler, chicos. La nación de la eternidad. Se conoce como la nación de la eternidad. ¡Míralo, por Dios, qué bonita! ¡Míralo, por Dios, qué bonita! Tengo los pelos de punta, tío. Mira, mira a la zona, mira a la zona, por favor. Eso me recuerda a mí. Parece que su visión ha sido recetivamente confesada. Es como ese sentimiento de laiedad. Ese sentimiento de que algo está... pierdo. Porque ser extrañado de una visión es ser extrañado de una ambición. Como alguien que se ha traído en el mar, aunque él lucha desesperadamente contra su predicación, no hace nada para evitar su descanso hacia lasas. Mi intuición estaba correcta. El viento que spece desde adentro faña hacia vita fresca a estos llores. En el presente Inazuma van a tener consecuencias, va a haber consecuencias. Las aspiraciones de las personas. Ahora, 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 ahora estudiamos el trailer, ¿vale? Ahora estudiamos el trailer cuando traduzcamos todos, pero es que de momento mirad. El honor de mis palabras, Kamisato Ayaka. Arter de Kamisato, es que parece Bleach, tío. Mira, esto es de la cinemática de la historia. Eso era de la cinemática de la historia que vamos a ver. De la misión de Arconte. Joymiya. A ver qué nombre, porque todos los personajes de Inazuma van a tener nombre complejo. O sea, nombre... No, pues esta no, esta es Joymiya Secas. Pero Kamisato Ayaka será como Kaedara Kazuha, que saldrá ahí todo, que te lo dividen en dos renglones. Mira cómo mola Joymiya, tío. Sayu. Mira, esa es la ulti, seguro. Lo del bichito ese que te ayuda. La resistencia de la isla de Watatsumi, sí, 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 a esa. Porque todos están... Mira, mira, mira la zona. Madre mía, las aldeas, tío, esas. Ay, 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 todo super samurái. Mira, Sara. Esa es Sara. La arquera electro, tío, Sara. Arquera electro. Mira las cinemáticas que vamos a ver en la historia, tío, con Gorou. Mira las cinemáticas que vamos a ver. Ay, los pelos de puta, tío. No puedo más, no puedo más. Ay, esta era, ¿cómo se llamaba, tío? Que cambiaron el diseño desde que la... Ay, Val. Que va a ser... Que va a ser como... Ay, 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 ay. Ay, 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 no puedo, no puedo. Lo mejor que he visto, tío. Sí, escuchad, si está en chino, primer código, chicos. Primer código, chicos, apuntarlo. Apuntarlo, chicos. Luego pondré todos en Twitter. El mejor trailer de mucho tiempo. A ver que lo corrija. Vale, chicos, decirme si funciona. Aquí lo tenéis. Decirme si funciona. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, tío. Las cinemáticas y todo. No puedo, no puedo. Eso es demasiado brutal. Es demasiado bestia. Es demasiado bestia. Voy a ir poniéndolos por Twitter. Voy a espérame a tener todos. Madre mía, Val. Que va a ser como Tartaglia. Que Val va a ser como Tartaglia. Que va a ser personaje seguramente de lanza o de otra cosa. Y igual que Tartaglia saca las dagas, ella va a sacar la katana. Los códigos normalmente están para un día. Así que cuidado, eh. Tener cuidado. Esperar, voy a traducir, voy a traducir, voy a traducir. No puedo, no puedo. Que han invitado a miembros del programa. Vale, el de la izquierda es uno de los fundadores de Miojo. El de la derecha es un desarrollador, ¿vale? Yo os voy a traducir lo importante. Está hablando de eso. De que nos va a introducir un poco uno de los miembros. Este nos va... Aquaria se llama. ¿Qué es? ¿Aquaria? Es diseñador de combate, ¿vale? De Genshin Impact. Madre mía, las cinemáticas. Hay cientos de miembros en el... O mil, el hundred en mil. Sayu es a Nemo. Y va con... Con Mandoble, va con... Ya subile un poquito el volumen por si lo oís flojito, ¿vale? Hay cientos de miembros trabajando en el desayuno de Genshin Impact. Y más que han contratado, porque ya dimos la noticia en YouTube. No miras que vas a hacer una presentación en PowerPoint. Ha dicho que vas a hacer una presentación en PowerPoint, chicos. Que están intentando innovar, ¿vale? En resumen, están intentando innovar todo el rato en lo que es el juego. En traernos nuevas cosas. No simplemente apartado de contenido de mapeado. Sino que intentan introducirnos cada vez a más cosas. Para que hagan un contenido más interesante. Esto lo sabíamos. Que hoy en directo iban a hablar seguramente mucho del desarrollo muy internamente también. No está diciendo nada muy interesante, ¿vale? Los estoy traduciendo. Está diciendo eso. Que el trabajo que les ha llevado. Las ideas que han tenido. Pero no están diciendo nada que vayan a meter. Están hablando de momento, como veis, en el apartado de combate y todo eso. Estos son los de diseño gráfico. Y claro, por todo lo que ha pasado, también el trabajo vía remota y todo eso. Está explicando la experiencia como desarrollador de lo que ha estado pasando todo este tiempo, ¿vale? Tiene a Harley Quinn y al Joker ahí al lado. Mira Sayu, mira Sayu. Madre mía. Tranquilo, es el tráiler, el mejor tráiler de Genshin Impact que he visto nunca, tú. Ahora nos van a ir hablando de cómo es el de personajes, el de el creador de combate, el diseñador de combate. Ahora nos van a enseñar un poquito los personajes, ¿vale? ¿Ves? En A1.1 sale un nuevo personaje llamado Tartaglia y dice ¡Oh, childe! Y bueno, sí, childe de Tartaglia. Y cogieron muchas ideas, que era lo del método de combate. Diferentes estilos de combate. A esto se refiere con que pueda tener, aunque sea de arco, que pueda cambiar a un combate tradicional ruso de espadas, ha dicho, ¿vale? No sé qué de ruso tiene, pero se refería a eso, ¿vale? Y seguramente sea lo que hagan con Baal. Esto lo van a hacer con Baal. Baal va a ser un personaje que sea de otro tipo y va a ser como Tartaglia. En vez de sacar dagas, ella va a sacar una katana de dentro de ella, que puede ser la ulti. Que puede ser... ¿Ves? Que están hablando de que puedas cambiar armas y todo eso. Que es lo que hicieron con Tartaglia, que tuvieron que scriptear todo eso. Y que tuvieron... Seguro tuvieron muchos problemas al hacer eso, al tener una base de combate en el juego, meter como por ejemplo al Tartaglia. Si tienen objetivos, es que tienen que ir paso por paso. No están diciendo nada interesante, ¿eh? Si no os traduzco es que no están diciendo nada interesante en este momento. 58, creo que es el más alto que he visto ahora mismo. Están hablando del abismo, del objetivo del combate, de llegar a ese nivel 12, de completarlo. O sea que, están hablando del abismo, meterán más cositas. Muchas gracias por la suscripción. Todos los que os suscribáis, hablaré con vosotros ahora al terminar el directo, ¿vale? Para daros las cositas. Ah, estilo de combate militar lo del Tartaglia. Estilo de combate ruso militar es lo del Tartaglia. Decidme una cosa, decirme si es mentira de verdad. El fundador de Miojo, que es el de la izquierda, ¿vale? ¿Cuántos años tiene? Porque yo creo que tiene entre 25 y 60. En serio, los japoneses y todo eso no se queda tienen. Los chinos, los japoneses y todo eso no se queda tienen. No se sabe. Son jóvenes, pero en realidad tienen muchos años. Porque tiene Kana aquí un poquito, pero tú lo ves y parece, parezco yo de aquí a dos años. No están diciendo nada importante, ¿eh? Yo lo estoy leyendo todo el rato y si dicen algo importante lo digo. Sí, está diciendo que Mostar, la ciudad de Tal, Liyu es la de los contratos. Y ahora viene la de Electro, que era la ciudad de la eternidad. Tengo unas ganas del día 21 ya, con este trailer, tío. Las ciudades, cómo se veía la ciudad. El diseño de gameplay y todo eso. Está diciendo que por lo que han tardado tanto en sacar Inazuma y todo eso, que les ha llevado un largo tiempo en sacar Inazuma. Mira, 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 mira. Veis, a esto me refiero de mecánicas nuevas de exploración también. Y mirad, mirad, mirad. ¿Veis lo que están sacando nuevo de mecánicas de puzles y todo? Mirad, es el Estrúculus. Dice que han aprendido de las experiencias de las antiguas regiones y saber los desafíos que requieren los jugadores para desafiar a los jugadores de diferentes maneras. Han aprendido. Y como estáis viendo, ¿habéis visto el ataque del Prota Electro? Esto, ¿veis a lo que me refería de nuevas mecánicas de exploración? ¿Habéis visto? Pues si nos están enseñando todo esto en Inazuma, todas las siguientes regiones que vayan metiendo van a ser así, ¿eh? Con todas estas cosas nuevas. Puzzles nuevos, todo nuevo. Dicen que quieren hacer el combate para los jugadores mucho más interesante. Atentos, que permanezcamos atentos. Esto es un anuncio. Pone que habrá más contenido... O sea, nos meten en publicidad y todo. Habrá más contenido interesante después de la publicidad, pone ahí arriba. Después del descanso. Esto es un anuncio, ¿vale? Que nos han hecho. Y ahora, después del anuncio, viene... ¿Qué os está pareciendo de momento? A ver, vale que la charla esta no haya sido muy productiva. Hemos visto cosas a Inazuma en gameplay. Y el tráiler, yo para mí... No, es que esto no es código. Esto es pausa publicitaria que han hecho. Eh, otro desarrollador. Hemos hecho muchos amigos en Mostad, en Liyu. Está hablando de la historia. Y hemos aprendido de la región de cada... O sea, de la cultura de cada región. Y ahora vamos al otro lado del océano. La nación de la eternidad. Xiao Luhao, se llama. Que nos va a hablar un poco de Inazuma. Este es el que escribe la historia y todo eso. Ya ha pasado con Xiao. Iba a decir una cosa, pero no. Porque yo me lo tomo a broma, pero hay mucha gente que se lo toma mal. Xiao en la vida real. A ver, que no es malo lo que iba a decir. No sé qué estáis pensando, pero de otras maneras... No estáis diciendo nada interesante, ¿vale? O sea... Que por cierto, como llegue a salir anime de Genshin Impact... Uf, eh. Como llegue a salir anime de Genshin Impact... Uf, que para introducirnos a Inazuma iremos a una sala de té como esta en la que estamos. En la de Komore, aquí. Mira, tío, es que es restaurante chino total. Es un sitio bastante escondido. ¡Mira el perro, tío! ¡El perro camarero! Y se llama Toromaru. No, esta es una casa del té... Que va a ser como donde vamos a empezar la historia de Inazuma. Como donde, a lo mejor es donde llegamos. Esto está en Inazuma, pero es donde llegamos. ¿Es un contrato inhablable con Toromaru? ¿Cómo que no va a ser un boss, hombre? Es el jefe. Ha dicho boss como jefe, ¿vale? No como enemigo. Todo el área tiene un diseño exclusivo y único. Los árboles de Sakura y todo, tío. El océano archipiélago oeste. Y esta es una de las siete zonas. Están separadas por islas. Consiste en seis islas. Pero creo que no vamos a tener las seis islas. Vamos a tener tres. Y las tres ya son enormes. Tener en cuenta que todo lo que está diciendo está medido, ¿eh? Todo está medido para no decir nada más, ¿vale? O sea, todo esto han tenido un guión. O sea, no lo está diciendo porque sí. Tienen un guión. O sea, no van a decir nada más que lo que queramos escuchar. Así que hay que estudiar todo luego, lo que están diciendo. Larcón de Electro, de la historia de la eternidad. Veremos a ver. Veremos a ver porque... Porque sabemos que está robando las... Las visiones no está diciendo nada importante, nada más que del lore que vamos a ver en la propia misión, ¿vale? Mira todas las Paimon que hay ahí. Y quieren conducir a los jugadores a una experiencia de juego muy buena. No está diciendo nada importante mucho, ¿vale? La melodía que tienen de fondo. Esto es como una charla de desarrolladores, ¿vale? Mira, 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 esto ya sí es in-game. Pero mirad cómo se ve lo de fondo, tío. Parece un puto dibujo. Y que las islas tienen diferentes facciones dentro de las islas, ¿vale? O sea, que va a haber diferentes facciones. Ya hemos visto en el tráiler que había como una facción de samuráis ahí, como en un pueblecillo que tenían montado. Como en una aldeilla que tenían ellos montados. Eso es una facción de una isla. No, no, el mapa son tres islas. O sea, van a decir que son en total seis islas las que componen Inazuma. Creo que van a salir solo tres y ya las tres son como casi Liyue de grande. Liyue entera, no la ciudad. Está hablando de la guerra de los arcotes. Está hablando del lore antiguo y todo eso también de Genshin, ¿vale? Bueno, la obsesión que tiene la Arconte Electro con todo lo que sabemos de que ahora están robando las visiones, etc, etc, ¿vale? Sí, 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 las tres islas son casi como Liyue, ¿eh? Que yo las he visto. Si alejas el mapa a tope y ves Liyue y ves las islas, son enormes las islas. Mirad, mirad los poblados estos, tío, de los samuráis. El Hiragi clan es responsable de las financiaciones y todo eso, parece que he leído. ¿Y el Kaminato clan o Kamisato, he leído? No, Kamisato no, eso es de Ayaka. Pero ponía algo de Kaminato o algo así. Ahora nos va a hablar de la geografía, de por qué es así el mapa y todo eso. Sí, dicen que han querido los elementos, o sea, lo que son los colores de la región, los han querido determinar a lo que es el elemento electro. Por eso tiene todos tantos tonos así como morados y demás, ¿vale? ¿Ha dicho Kamiato? O sea, ¿están hablando del clan de Ayaka? ¿Han hablado del clan de Ayaka? Hay mucha variación de vegetaciones y demás. Mirad las plantas, no, va a haber mucho. Es que es una región nueva. Lilis, los Lilis. Mira, 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 mira. Las cosas que va a haber nuevas, tío. Estos son los Sakura Bloom Bloom que era. Los pétalos de Sakura. Va a servir para... De colección y va a haber pulos, o sea, que va a haber cosas coleccionales también, igual que los miradores. Nosotros tenemos un concepto de culturales y todo eso japonés, porque esto es Japón. Ah. Era del Tengu, eso me suena a que lo dijo algún suscriptor. La historia de Dios, el humano está hablando un poco del lore general de Genshin Impact, ¿vale? Sí, cuando terminen esto de hablar se viene el siguiente código Vale, sí, están hablando del sitio este del castillo que vimos con el árbol este, este árbol, el del zorro, ¿vale? Del templo este, de shrine, templo, sí, como templo No, es así que esto quiere decir que ese árbol, como templo, sí, es un árbol, 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 sí, la misma del árbol está como templo, estoy flipando chicos es que no puedo decir otra cosa es que tengo muchas ganas ya en mí ha dicho que hay mico no es ni ya esa cura ha dicho ya en mi co ha dicho ya en mi co se va a llamar así ya en mi co la jesa cura o ya esa cura ya y es ya en mi co hola buenas los que vais llegando muy buenas erika esta es la serpiente que atacó la isla está de cuantas y guatas y mil las guatas y mis isla no es que el nombre es el muy complejo la fisura que haya esto fue el resultado la isla se separó el norte y sur por un resultado que de la del pasado de las batallas que en una en dos semanas vamos a estar ahí chicos la misma es la misma actora de doblaje la de ella se llama ya en mi cual final mira se han querido cambiar un poco la exploración de inazuma lógicamente querían que fuera diferente la exploración hay varios secretos y todo eso los nuevos personajes que pueden aparecer en la nueva tierra de inazuma camisato ayaka erika ponía y erika méndez o algo así que era la de que pone la voz en inglés mira es que los ataques de sakura me flipan es que mira no desenfunda tío hace así arte camisato y los nombres de las habilidades yo lo siento mucho pero camisato ar sumetsu y mira mola mucho mirar mirar el ataque cargado veis esos símbolos que salen esos del ataque cargado que luego tira otras tres flechas adicionales habéis visto el ataque cargado tira como tres fuegos artificiales y esta es la última y la elemental era que en la que han enseñado antes que los ataques se vuelven de fuego y gana mucha velocidad de ataque a ver sayo mira yo ho art estos son los clanes de los que han hablado vale no estaros quietos ahora con el string dungeon por favor que no suene si sayu parece ser que va a ser healer si anemo healer anemo no sé si tan orientado como y no va a ser totalmente diferente como y no y mi ya 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 acá madre del amor en la subida voy a ir a por allá cayó a la y el arma y Yoimiya y el arma no se sirea por el arco pero a por la espada si voy a ir la de Ayaka porque arco yo creo que Yoimiya con un herrumbre va a ir muy bien un herrumbre refinado al 5 yo creo que va a ir muy bien Yoimiya Ayaka la espada si que quiero ir a por ella que podremos interactuar con Ayaka la joven chica de los no están hablando tampoco mucho están hablándote de un poco de lo que vamos de un poquito de ni lore siquiera, vale, ojo, historia principal vale, Kamisato Ayaka va a aparecer en la misión de Arcocte el acto 1 del capítulo 2 nos van a poner unas cuantas imágenes la residencia de Ayaka es un poco diferente a las escenas que hemos visto indoor, vale, de interior y ella tiene sus propias reglas Ayaka tiene sus propias reglas veremos a ver porque Ayaka parece como el típico personaje súper correcto sabes ahora que nos hable un poco de Yoimiya ella trabaja en Nagonar Hara Firework, vale que es una empresa de fuego artificiales ves que ella es tiene muchas habilidades con la pirotecnia que las emociones las asocian mucho a eso a los cohetes y todo eso en esa región parece ser que tiene muchas emociones Yoimiya es una persona muy creativa es una experta y los cohetes es su trabajo y su hobby que es muy responsable chicos vamos la leche ya he quitado para que no se oiga más eso dice que Dayana aparece en la misión principal ella va a formar parte de momentos especiales por decirlo así es que la palabra excited es que es como grande es una ninja vale Sayu es una ninja una persona muy pequeñita la apariencia pequeña y tiene una obsesión con la gente alta creo que ha dicho que tiene una obsesión con la gente alta y que es una dormilona ah que tiene obsesión con crecer con ser más grande y por eso usar mandoble creo que le han dicho que han dicho que por eso usar un mandoble por la obsesión que tiene con las cosas grandes o con crecer madre mía los mal pensados ya bastante ayy 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 Lo ha dicho Sí, va a haber más códigos Que lo ha dicho, lo ha dicho él Y ahora nos tienen que hablar de los artefactos Y es que todavía quedan muchas cosas por las que hablar Sí, ha dicho que por eso usa mandoble Porque le gustan las cosas grandes y le gusta crecer Tiene obsesión con crecer Porque por eso es chiquitina Ojo El primer arconte chica ¿Jugable? Ah no, o ha dicho player Es que le ha puesto ahí comillas En el capítulo 2, acto 1 La veremos Y luego, acto 2 Ese será Y pasan mucho tiempo con los personajes Ojo Claro, nos la meten en la historia Para que queramos tener esos personajes Val va a venir en el acto 2 Pero no han dicho cuándo va a ser, ¿vale? Val va a venir en el acto 2 seguramente ¿Que nos van a dar un primer vistazo? Mira Sara, 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 Sara No, esta no es Sara Que me he equivocado, sí No Si esta es Val Me cago en mi puta madre ¿Que soy gilipollas o qué pasa? Soy tonto, tío Estoy con Sara Si es Val Que ha dicho que será el futuro Que soy gilipollas, tío Soy tonto Si lo ha dicho Tomja Es alto Me creía que iba a ser de tamaño Bennett Pero es un tiarrón Mira que iba a ser tamaño Bennett Y es un tiarrón, tío Ahora nos van a enseñar Todos los personajes En los que están trabajando a futuro Y que podemos ver en Inazuma Esa era Baal Que mola un montón Esta es Sara Esta es Sara Koyu Sara Que es una general Ojo, ojo De clan de los escenarios Algo así ponía Es que los chinos hablan muy rápido Y las letras inglesas no dan pa' tanto Sara, arquera, electro Mira, y esta era Kokomi Eso Que no me salía el nombre Sangonomiya Kokomi Sangonomiya Kokomi Que esta se filtró en la 1.1 Y han cambiado el diseño Un montón De esta tía Es de agua, vale Se le ve en el pecho El... Eh... Y este es Gorou De otro clan ¿Veis que cada uno va con un clan? Va a ser flipante esto Un arquero geo, chicos Y esta salió en el programa especial Versión 1.5 Que es Jae Miko Jae Miko Ir de Guji Of de no sé qué Ponía que se llama Guji Es que hablan demasiado rápido Ponía que se llamaba Guji En no sé qué sitio Que se conocerá Al protagonista En momentos importantes De la historia Que por cierto Jae, ni si no lo sabéis No es pelo Lo de arriba del todo No es pelo Son orejas Que las tiene así Tumbadas para atrás En forma de pelo Si luego os fijáis Son orejas Lo que tiene Jae Atrás En el pelo rosa Tiene otras dos Aquí atrás Y eso son orejas Van a ver Es que se viene Menuda pedazo Región, eh Tipo sacarosa ¿Sacarosa tiene orejas? Ah, sí, coño La ha dicho bebé Ahora código Código, código, código Código GBNA 9J5H9Y4H ¿Está bien escrito? Voy a revisarlo GBNA9J5H9Y4 Vale, voy a ponerlo por Twitter Los códigos los estoy apuntando Para luego ponerlos por Twitter ¿Vale? Todavía no los he puesto Aquí lo tenéis ¿Vale? Todavía no los estoy poniendo por Twitter Los voy a poner Y no es por nada Pero quedan 13 minutos De directo Supuestamente A no ser que lo alarguen más Ahora con quién van a hablar Por cierto Este tipo de directo Tampoco está tan mal En ver de los típicos chivis hablando Este tampoco está tan mal Porque parece como mucho más Más cercano ¿Sabéis a lo que me refiero? Parece como mucho más cercano Ojo Y esta que no se engañe Seguro tiene 40 o 50 años Vale, esta es lo visual Envioremen Envioremen que era exactamente Cici se llama Cici Cierdawi ¿Ves? El tío este es el fundador De mi Uno de los fundadores De mi yo yo Envioremen que era Como envioremen es ambiente eso Si sabía yo Es que no me salía la palabra Sabía lo que era Pero en español no me salía El estilo artístico De Inazuma Y todo eso A ver No está diciendo ahora mismo Muy cosas muy interesantes Vale, está hablando de De todo lo de Inazuma O sea Del apartado artístico Western ¿Cómo que estilo western? Eso no tiene estilo western O sea Western Japones Mira, mira Que truenaco Mira, mira Que pintaza Tiene las islas Cuando hay tormenta Tú Son grandes Son grandes Que allí al fondo Hay otra isla Con una nube Encima Que no sé Si la habéis visto Dicen que querían ver Cómo interactuaba El elemento electro En lo que son las islas A través de las montañas De las rocas Y todo eso A ver Cómo Ves Que sean estructuras Reconocibles Que tú veas Inazuma Y digas Esto es electro ¿Sabes? O sea Es lo que querían darle Que tú veas Inazuma Y dijeras Esto es electro Igual que Liyue Las montañas Esto es geo Si es eso Que querían ver Cómo el electro Todo lo que es electro Tenía influencia En todo lo que ha sido La creación del mapa Que tú lo veas Y digas Esto sí De qué me perdí De muchas cosas Muchas cosas Te hablo por privado Para luego darte Cositas Y Augusto También te hablo por privado Vosotros creéis Totoro Vosotros creéis Que Ahora En Inazuma Nos dirán Algo Ya que estáis Ya en Miko De cómo han llegado La comunicación Que puede tener Con otros mundos Y por eso Ya en Miko Está aquí Mira Qué vistas Tío Es que no he dormido Esta noche Casi Mira Mira Hemos visto antes Otra estatua Que en vez de un cerdito Era un ciervo Eso tiene que ser De De todo lo de allí Es verdad Dirán algo De las nuevas decoraciones Porque van a venir Decoraciones nuevas De Inazuma No sé si para ahora O para luego Pero van a venir Todo lo que está Igual que una nueva zona Con la casa principal De Inazuma O algo así ¿Sabes? Esto era lo de la mina Esta De las que hablaban Mirad todo como electrificado Chaval Por ahí de fondo Esto era una mina ¿Vale? Esta zona Era la isla Esta Que era una mina Que además Se ven las vías De tren Y todo eso Donde minaban Minerales Y todo eso Y ahí está La piedra principal Mirad Ahí está Lo principal De la isla Lo que mantiene Esto flotando Se vas por cierta Adicionalmente Habló por privado Que no se me ha olvidado Todos los que os estéis Suscribiendo Es porque luego Cuando termine el directo Y todo eso Hablaré con vosotros Para daros la recompensa Por suscribiros Faltan eventos No han dicho nada De eventos Pero mira la zona Mira la zona Mira la zona Mira De día Con el solecito Pegando Pero ves Mola Mira las flores estas Mola Porque tú ves esto Y dices Inazuma O sea Lo ves Mira 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 En verano Esto es en verano Un festival Que todos Los pétalos de Sakura Se iluminan Con los cohetes Si que han tenido Mucha pasión Por hacer este trabajo Mira es que es enorme Es enorme la ciudad Los pueblos incluso Son grandes Y los arcos Estos de los templos Y ese cib ¿Bicho? ¿Bicho? Son tanuki Mira como se menean Las lamparitas de papel Como se van moviendo Tío Como mola Mira y de fondo Mira Madre mía Que fondo de pantalla Con las nubes Alrededor Mirar Este fondo De pantalla Si que tiene Características únicas Distintivas Que la hacen Diferente al resto Eso es full fondo De pantalla Total eh Y eso lo vamos a ver In games Han salido dos códigos Falta el tercero Hay un montón De plantas Y de cosas únicas Esperando a ser descubiertas Es que no están diciendo Tampoco mucho más interesante Está hablando de lo De lo típico De lo básico ¿Vale? Quiero Es que ahora ¿Qué hago yo hasta el día 21? Que salga esto Y se llama 2.0 Que vais a tener Grandes canciones Como la de Chile Y la de Caza Jala Jala Este El bicho Que siempre se me olvida el nombre En el nuevo álbum Tikaluk Ahora nos van a poner música La nueva canción De Simerim Voyage Versión 1.0 OST Conmemorativa Si los códigos De todas maneras Los voy a poner por Twitter Como siempre he hecho ¿Vale? Se le trae Rebarcables canciones Por el compositor Yu Peng Che Oyo Mix Será Chicos El Oyo Mix Es el Oyo Mix Código Es el compositor El que ha estado tocando El piano antes Yu Peng Chen ¿Queréis escuchar Mi Oyo Mix? ¿Queréis escuchar Mi Oyo Mix? Esperad Oyo Mix ¿Queréis escuchar Mi Oyo Mix ¿Queréis escuchar Mi Oyo Mix Es que tengo Tenemos un grupo Mis amigos y yo Que es un grupo Donde pasamos pedos Y ese era un pedo De alguien random O sea Pedos nuestros Pero random ¿Sabes? A ver si dan el código Claro Era Oyo Mix Yo no creé el grupo Ya te lo digo Yo lo creé un amigo Que es muy cerdo Ojo ¿Código? No Si nos han dado ideas Nos han dado Todo lo que van a ir sacando ¿Vale? Y falta otro código Toda la gente aquí Por los códigos Los eventos No van a decir nada Es que no Es verdad ¿Van a meter eventos En esta versión? Eh Mira 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 Nos van a dar a Beidou ¿Vale? Esto luego lo pausaré Y lo veremos tranquilamente Ahora cuando terminemos el directo Nos van a dar otra vez Para escoger un Sili Mirad el Sili Viola El Sili Viola El Sili Viola Chaval Vale Parece que no va a haber Ningún evento principal El de la Corona ¿Vale? El de Beidou Parece que va a ser principal Está ir viendo los talentos Mirad Mirad lo de los talentos nuevos Yo no sé que hago señalando la pantalla ¿Vale? No sé que hago señalando la pantalla Pero Semillas En la relaja tetera Vamos a poder plantar semillas Mirad Vamos a poder plantar Garden Gameplay ¿Qué es esto? ¿Esto es para Madame Ping? Mira, mira Ahora cuando cogemos plantas También nos dan semillas Igual que los árboles Mira Aquí va a salir Mira, mira Para plantar Mira, mira, mira Mira, mira Tardarán en crecer Pero Supongo No te darán semillas Cuando recojas esas Mirad este enemigo Ostras Como mola Chaval Son como los guardianes Mira, mira, mira Se transforman en cosas Para atacar De diferentes maneras Se llama Centinela De las ruinas Mira, como molan Chaval Como molan Y los enemigos Madre mía Los enemigos Se que te corta Que vas a contar A tu compañero Mira, mira, mira Mira, mira ¿Ves? Ese espejo Es súper peligroso Porque aparecen Los miembros De los Fatui Esta es agua Esta es hidro Tengan cuidado Viajeros La nueva hipotasis Piro, eh Y este Este bicho Es otro También de 40 de resina Y el Oni Aquí lo tenéis Que os dije yo Que iba a venir Esto no son Todos los Nuevos enemigos Para buscar más Prepárate A visitar Inazuma El orden De los banners Yoimiya Con Sayu Como dije Ayaka primero Luego Kamisato O sea Luego Yuimiya Sayu aparecerá En el segundo banner Oh Estos son Las nuevas Armas De la forja Las nuevas Armas De la forja Nuevos Armas De cuatro estrellas Para forjar Voy a ir A por la espada La espada Va a salir Pero espera No me digas Va a salir primero El arco Con Ayaka Y luego la espada Espero que ese no sea El orden Pero habéis visto Que pintaza Tienen las armas Tienen una pintaza Las armas Que molan un montón ¿Cómo? ¿Cómo? Traducirme esto Traducirme esto Por favor La gente que sepa inglés Traducírmelo Los sed nuevos ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Estos son los nuevos Artefactos ¿Vale? El sed de dos piezas Recarga de energía Cuatro piezas Te aumenta el daño De la ulti Un 25% De tu recarga máxima O algo así Ahora lo exploramos bien El de abajo Te da un 18% De ataque O sea El de abajo Va a ser Nuevo sistema De gachapón De armas ¿Cómo que podré elegir Entre las dos armas? ¿Qué era eso del gachapón? O sea que si perdemos El 50% Cuando nos toque La dorada Vamos a poder elegir Entre las dos ¿Cómo? ¿Cómo? No, no ¿Regalar arma? No, espera ¿Regalar arma de 5 estrellas? Mira, 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 mira Lo de Play Lo de Play Lo dije Vais a poder Vais a poder jugar En otras plataformas Lo de Play ¿Vais a poder linkear La cuenta de Sony Con la de Miojo? Os lo dije Chicos Os lo dije Si es que Nexer No falla Tío Por fin Cross Save En Play Si es que Nexer Nexer No puede fallar Si es que os lo dije Os lo dije Aquí tenéis el código Y este es el último código Supongo Así que voy a ponerlo ya Por Twitter Ahí los tenéis Si queréis Darle un rico nudo RT Para la gente Que no tenga los códigos Aquí os los paso Los tres códigos ¿Vale? Os lo dije Para Play Chicos Algunas noticias de Switch Esa era para futuro Yo dije que dirían Algo para Play Que tendría Cross Save Y en un futuro Aquí A ver Hay que decirlo Que con esta versión Miojo Ha hecho así Sobre la mesa Y ha dicho Aquí estamos ¿Qué es eso Del gachapón de armas? Lo vamos a ver En el inglés Vamos a ver El directo En inglés O sea En plan Lo vamos a ver Doblado a español O sea Traducido El viaje a Inezuma Está a punto de comenzar El día 21 Chicos Que ha dicho De 5 años Que el viaje Durará 5 años Ahora sale la fecha Después del piano Y pondrá El día 21 ¿Verdad? Dentro de un ratito Es el de inglés Lo vamos a ver Y vamos a ver Bien eso Del gachapón De armas Vamos Ahora vamos a volver A ver el directo Y leerlo bien En inglés De todas maneras Es verdad Voy a llamar a Paki Ahora Tengo que llamar a Paki Me he quedado flipando Voy a llamar a Paki No Voy a llamar ahora a Paki Acabo de alucinar Esto Me decir vosotros Nexer No esperes tanto ¿Cómo no voy a esperar tanto? Chicos ¿Cómo no voy a esperar tanto? Voy a ir entrando en Discord Que lo tengo sin abrir Porque se me ha apagado El ordenador Antes de ir entrando a Discord ¿Cómo no me voy a esperar tanto? Chicos Estamos bobos Y que no me espere tanto Dice Me cago en la leche La versión Ahora a ver si termina Este tío de tocar el piano Si, si, si Es que al contar Que termine el directo Que va a terminar Dentro de nada ¿Vale? Eh Vamos a hablar De lo del arma De cinco estrellas Y voy a llamar a Paki Noff Y lo vamos a ir viendo Todos O sea Flipo Flipo Estoy alucinín Alucinín Chuyú Llamo a todo El que quiera Que le llame Te imaginas Que ahora nos dan Otro código La actualización La actualización es el día 21 De julio Si eres de latinoamérica O te llevan Más de cinco horas Con España El día 20 Llama a mi ex Eso son Eso son Eso es lo que dijimos Tengo que llamar a mucha gente Voy a llamar a Pakinoff Cogeme la llamada La llamada por Dios Espera que lo he puesto en mayúsculas Cogeme la llamada por Dios Pakinoff Cogeme la llamada Que te estoy llamando ahora mismo Pakinoff Cogeme la llamada Que te estoy llamando Por favor Pakinoff Llamada de emergencia Me va a dar algo Bueno voy a terminar aquí El vídeo de YouTube Cogeme la llamada por Dios